Televisa presenta Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañadas Pero con muchas ganas de cantar Corondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre dónde anidar Corondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre dónde anidar Pero buscando siempre dónde anidar Soy la dueña Soy tu dueña y ya tengo Dónde anidar Dónde anidar Dónde anidar Añorando quimeras Añorando quimeras Añorando quimeras